Un contratista de Envigado le recordó a la ambientalista que le reclamaba de que se mueren los líderes sociales. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. A la crítica del columnista Joe Irakerman por la decisión del presidente Duque de volverle el puesto de consejero de tecnología Víctor Manuel Muñoz, quien tuvo que irse de la casa de Nariño hace apenas cuatro meses cuando se descubrió que participó en un complot digital para desprestigiar a unos medios y periodistas, se sumó la advertencia de unos comentaristas por la designación del presentador de RCN, Hassan Nassar, como alto consejero de comunicaciones. Nassar es famoso por sus posiciones extremistas. Una rata sabe dónde se tira la comida, sobre todo la mermelada. Así se expresaba el nuevo funcionario público en 2013 cuando despreciaba a quienes trabajaban con el expresidente Santos. Ahora el contratado resultó ser él, por eso el caricaturista matador se lo recordó. El Hassan Nassar del pasado advirtiéndole al Hassan Nassar del futuro que iba a aceptar un cargo burocrático en el gobierno Duque. Eso se llama olfato de roedor. En contraste, la llegada de Nassar al gobierno fue celebrado por el uribismo más recalcitrante, precisamente porque gustan sus excesos verbales. Sin embargo, su hoja de vida no parece tener tantos méritos como los de algunos funcionarios del pasado. Ahora viene el cuiz uribista. En el currículum oficial del nuevo consejero de comunicaciones de Duque, solo figura un grado universitario de nivel medio. Bachelor of Science in Speech. Que equivale a una licenciatura en hacer discursos. En Estados Unidos, ese nivel es pobre para ciertas profesiones, entre ellas el periodismo y las comunicaciones. Los grandes medios siempre prefieren contratar a quienes obtienen títulos más altos, o sea, maestrías y doctorado. ¿A cuántos pares de crocs tiene el presidente Álvaro Uribe? La universidad en que estudió el consejero presidencial tampoco clasifica entre las mejor posicionadas de Estados Unidos. Y aunque aparece en el ranking de la región norte del país, allí se aclara que en esta clasificación se incluyen centros educativos que no suelen ofrecer altos estudios académicos. ¿Cuál es el nombre del caballo favorito del expresidente Álvaro Uribe? No tengo ni la menor idea. En una mención que se hace del funcionario en Wikipedia, se advierte, no obstante, que también estudió gemología, es decir, el oficio que conoce de joyas y piedras preciosas. Un comercio al que se dedicaron los padres del estratega encargado de conectar al presidente Duque con los colombianos de ahora en adelante. ¡Gracias!